Y continuamos en Rebeldes por Malvinas, y bueno, esto no sería con nuestro carácter argentino si no hubiera cierta improvisación. Recién hoy, recién nos enteramos de este sistema que nos parece muy bueno, así van a poder ver la cara maravillosa. No se puede arreglar esta cara, ¿eh? Es así, así que, pero nos podemos conocer como compatriotas, como ven, han pasado unos cuantos años por mi vida, como muchos, y esa experiencia, y hay calvicie también, soy afecto a la buena mesa, porque puedo, gracias a Dios. Y bueno, lo que vamos a hablar ahora son de dos cuestiones, estábamos esperando al presidente de la asociación Grupo por Soberanía, que integramos, de la que yo soy secretario, y Gaviera San Pedro, que nos acompaña en este programa, lo integra, para hablar sobre esta finalización, digamos, formal, con el acuerdo de la infamia Forado y Duncan, y también del hecho de que fuimos al Congreso ayer, que se abría el año legislativo, hemos ido, me acuerdo que fue cuando fue la última vez que abrió el Congreso el año legislativo Cristina, y esta vez por ahí no, con convicciones albertistas que no tenemos. Tenemos respeto, sí, pero no tenemos una coincidencia en muchas de las políticas actuales, y por ahí queríamos unas decisiones más a fondo, pero también reconocemos los méritos y contra que se ha luchado. Y en esa oportunidad, lo que se hizo fue presentar proyectos que tienen que ver con quienes somos ex-concriptos, que servimos en Malvinas, en 1982, en especial por los años en que no tuvimos la mínima cobertura de salud, que es imprescindible, era fundamental tener, lastima que no está Gustavo, que es un especialista, que escribió un libro que se llama Hojas de Ruta, sobre el tema, tener una gran revisación médica de todos los que habíamos estado en Malvinas, y ver qué problemas podíamos tener, tener contención, en realidad eso lo hicieron las familias y algunos compañeros, no tantos como se dicen, pero sí muchos más en cuanto a tomar caminos autodestructivos. No hubo tanto delirio en el tema de veteranos de guerra, decir violencia hacia afuera, sino la mayor parte nos encerramos con el dolor y las broncas, y eso lo elaboramos internamente y algunos llevó mucho tiempo y mucho sufrimiento, depresión, bueno, cuando hay situaciones traumáticas, la guerra no es la única, pasan estas cosas, y la ley esa que estamos impulsando es por esos años de abandono del Estado, es una responsabilidad del Estado. Lástima que no está Gustavo. Y acá nos acompaña, no sé si se escucha, Emilio Paredes, ¿estás ahí, Emilio? ¿Hola, Emilio? Bueno, mientras Emilio no se conecta, voy a contar otra historia. ¿Estás ahí, Emilio? No. Emilio Paredes es director de una escuela primaria de la ciudad de Jesús María, en Córdoba, y nos escribió y nos pidió si podíamos ir a una ceremonia de cambio de nombre por el que se le imponía el nombre popular y realmente que nos representa de Héroes y Heroínas de Malvinas a la escuela primaria. Héroes y Heroínas de Malvinas para nosotros son nuestros compañeros conscriptos que cayeron en Malvinas. Heroínas serán las siete compañeras que estuvieron en Atlántico Sur y nunca incluimos aquellos militares que estuvieron en la represión. Nosotros éramos conscriptos, ciudadanos cumpliendo con un deber hacia nuestro pueblo argentino, y por lo tanto, un deber ciudadano, no somos ni pobres chicos ni héroes de bronce. Los héroes son quienes cayeron en Malvinas, para nosotros. Pero dejamos afuera a los represores, y uno de esos represores fue el capitán de fragata, Giacchino. Giacchino, que falleció el 2 de abril, cuando él se anticipó a la fuerza de comandos que dirigía, de busos tácticos. Esa fuerza fue hacia la casa del gobernador Rechhan, y a pesar de que el contraalmirante Busser había mandado 200 hombres que eran más que suficientes, y había para doblegar a los ingleses, para llegar a una negociación, y estaban en marcha negociaciones para lograr la rendición, Giacchino patea la puerta del comedor de la gobernación donde estaban los ingleses, y recibe un tiro, con tal mala suerte que le corta la arteria femoral y fallece. Esos son los hechos de la guerra. Ahora, pero había otros hechos anteriores. Giacchino estuvo involucrado en hechos de represión, en zonas de detención ilegal, en Zárate, donde, según un suboficial, dio testimonio, le ordenó que matara a un detenido desaparecido, y el al negarse lo degradó. También estuvo en el pelotón de seguridad del centro clandestino de Mar del Plata, a cargo de la Armada, y algún testigo dijo, en los juicios por la verdad, que Giacchino la había torturado. Sabemos que ese no puede ser el nombre que tenga una escuela donde van nuestros niños. El pasado se edifica sobre los principios de memoria, verdad y justicia. Lo hemos hablado a veces con gente de las Fuerzas Armadas, y cuesta que lo entiendan. Las Fuerzas Armadas tienen dos principios que les permite lograr cierta, según ellos, cohesión. Y está dentro de todo bien. La continuidad histórica, es decir, que son herederos de la tradición de la defensa nacional de las tropas de la guerra de la independencia. Y en eso estamos de acuerdo. Y nos llena de orgullo que nuestras Fuerzas Armadas se identifiquen con los ejércitos libertadores. También pelearon otras guerras contra el Imperio del Brasil, pelearon la guerra del litoral, contra el invasor anglo-francés, la triste guerra del Paraguay. Pero hay la represión interna para sostener el sistema que estableció Estados Unidos para nuestra zona, que fue el régimen de seguridad nacional, con campos clandestinos de detención, tortura y ejecución clandestina de nuestros compatriotas, la mayor parte integrantes de actividades de relevancia social, nuestros compatriotas desaparecidos, cuya cantidad ha sido tomada en distintos fuentes. La CONADEP fue una, casi nueve mil. Las denuncias que se hicieron ante la Secretaría de Derechos Humanos, unos quince mil. El informe de un agente chileno sobre fuente norteamericano, unos veintidós mil desaparecidos. Y el mismo, el mismo, si lo buscan, si lo googlean, Videla habla de treinta mil desaparecidos. En la realidad, yo soy abogado, saben que conozco estos temas, he trabajado con presentaciones en la Secretaría de Derechos Humanos, lo que caracteriza el terrorismo de Estado, como pudo haber sido el nazismo y como fue acá la dictadura cívico-militar, es que no deja huellas, no muestra. Entonces es muy difícil determinar la cantidad de detenidos desaparecidos. Y la misma palabra, si lo buscan, van a ver que el mismo, Videla, habla de treinta mil desaparecidos. Entonces, nosotros nunca, en el grupo por soberanía, hemos incluido a los militares represores entre compañeros nuestros en Malvinas. También recuerden que somos un grupo exclusivamente de ex-concriptos. Y voy a leer, antes de dar la intervención a nuestro compatriota Emilio, el decreto que no hizo, lo firmó nada más y nada menos que Schiaretti, que dice por qué cambiaron el nombre. Y dice, considerando que por las presentes actuaciones se propicia el cambio de nombre del centro educativo de nivel primario Capitán de Fragata Pedro Giacchino de la localidad Jesús María, Departamento de Colón, dependiente de la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de Educación por el de Héroes y Heroínas de Malvinas. Habla del impulso de la comunidad educativa, que es lo que le vamos a preguntar y que nos cuente al director Emilio y toma en consideración que ello es compartido por la Subinspectora General Región Quinta en conjunto con la Inspectora General y Directora General de Educación Primaria elevando informe donde se expone que si bien el Capitán Fragata Giacchino fue muerto en el conflicto de Malvinas fue reconocido y mencionado en innumerables cantidades de testimonios dados en los juicios por la verdad y las causas penales llevadas adelante en nuestro país en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. En este contexto y esto es muy importante se manifiesta la escuela como espacio público es el lugar privilegiado donde se fomentan los valores democráticos y la justicia. El nombre de una escuela la identifica y se constituye en un ideario y su visión de futuro. Por lo tanto no podía tener el nombre de Giacchino ya el Consejo Deliberante de Mar del Plata había sacado creo que un cuadro de él. ¿Cómo estás Emilio? Hola, hola. Sí, ahora te escuchamos. ¿Me escuchas, Héctor? Sí, queremos que nos cuentes un poco cómo fue este proceso de cambio de nombre cómo fue en la comunidad educativa. Buenas tardes compatriota Héctor Francia ¿cómo estás? Y está en nuestra audición también. Un día a todos los oyentes muchas gracias por tu invitación y el honor es nuestro de haberlos invitado y que hayan sido partícipes de esta de este acto donde se ha impuesto este nombre no es imponer sino democráticamente hemos resuelto remover el nombre de este genocida Pedro Giacchino y buscar un nombre más inclusivo más democrático que reconozca a los hombres y mujeres que han tenido participación en esa triste triste guerra ¿no es cierto? hecho bélico de Malvinas que nosotros vamos a partir de este reconocimiento en la gesta de seguir reclamando desde nuestro desde las aulas con el trabajo cotidiano con nuestros alumnos y es la forma de reclamo ¿no es cierto? de que las Malvinas son argentinas sí seguro y creo que es una causa democrática y popular y es eso lo que a nosotros nos llevó a acompañarlos cuando hicieron este pedido realmente la ceremonia fue muy emocionante si vos estás de acuerdo escuchamos un poquito lo que pasó en la ceremonia son tres minutos ¿puede ser Emilio? sí por favor este por favor como se dijo acá en un año muy especial porque este año se conmemora los 40 años de esta democracia de posguerra que supimos conseguir y los que se cumplieron el año pasado los 40 años de la gesta de Malvinas y yo creo que hoy como hace 40 años es un día histórico para la comunidad acá en Córdoba y para nosotros también muy gozosos de poder compartir este momento tan cálido muy agradecido a Sara a Emilio al profesor de música creemos que nosotros siempre decimos que los verdaderos héroes nuestros compañeros caídos que quedaron en Malvinas y en el mar pero todos nos trajimos un poquito de nuestro heroísmo y lo plantamos en el país seguimos luchando por la causa Malvinas una causa que es la integridad territorial de nuestro país que se ha corrido un poco el eje del centro territorial del país y ya no es Córdoba sino que estamos en el tema del juego porque el país se tiende hacia la Antártida que es donde pretende la ingra bicolonial en las Islas Malvinas con una base militar de la OTAN muy importante donde existen 2.500 colonos isleños y donde existen otro tanto de fuerza militar de Gran Bretaña el camino sabemos que no es el de la guerra la guerra siempre es un error y un horror el camino como se dijo acá es la búsqueda de la identidad la paz y tenemos la certeza de la comisión gracias a estos niños que son la esperanza y gracias a la construcción de comunidades como la de ustedes que bueno en un día como hoy ponen su granito de arena cambiándole el nombre a esta institución educativa desde todas las fuerzas vivas de su maría y creo que es la manera estamos seguros que es la manera de crear y recrear como diría ahí muy bien y bueno nada más que eternamente agradecidos y gracias a ustedes les dejamos esta nueva unión me faltaba la unión que yo era bueno nosotros yo soy bien en el regimiento 7 en Winner Ridge un cerro que estaba del otro lado del puerto argentino mi compañero en la antiaérea 601 que era la defensa antiaérea del puerto argentino somos parte de un grupo que se llama grupo por soberanía quiero ser corto soberanía es lo que están haciendo acá ustedes es decir al mostrar la participación de nuestro pueblo porque el soberano nuestro pueblo soberanía política es justamente todos ustedes la comunidad que es lo que se ve acá gracias a la comunidad educativa gracias a las autoridades educativas y la forma de volver a Malvinas es fortalecer a nuestro pueblo y es lo que están haciendo ustedes chicos cuando estudian acá porque ahí está todo el alimento todos los minerales todo lo que hace falta para el futuro y les pertenece más a ustedes que a nosotros así que sigan estudiando porque así se fortalece nuestro pueblo y los colonialistas ingleses se van a ir de Malvinas muchas gracias la verdad que fue muy emocionante fue algo maravilloso es el trabajo que venimos haciendo hace muchos años porque nos dimos cuenta que si no la oligarquía local ablanzaba con los intereses pro anglosajones vamos a dar lectura a un pequeño mensaje que nos agrada de una oyente dice buenas noches compañeros que buen programa el que conduce el de Malvinas siempre hay que reivindicar semejante gesta hoy son los lewis estamos en peligro gracias Eva de Caballito bueno seguimos hablando Emilio este vos yo te estuve escuchando y hablabas de cómo conformar la conciencia de la comunidad o sea cómo ayudar a que se encuentren los distintos integrantes de la comunidad y formen una conciencia común y cómo eso influye en el proceso educativo de los chicos ahí nos podías hablar un poco de eso ¿se escucha? si, si por la hora si bien si nosotros a partir del año 2012 llevamos adelante un trabajo de cooperativismo logramos armar una cooperativa escolar y a partir de ahí trabajar sobre los valores del trabajo colaborativo el trabajo compartido el trabajo solidario esto realmente sentó las bases para poder trabajar con nuestros alumnos si bien son de primaria poder desarrollar un pensamiento crítico poder desarrollar esta actitud de 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 investigación y fue allá por el año 2019 el 24 de de marzo día una fecha muy muy significativa para los argentinos y en las escuelas nosotros y nuestra escuela fundamentalmente la vivimos la vivimos muy muy de cerca y se propuso a nuestros estudiantes que investiguen el nombre de de quien en ese momento llevaba el nombre de nuestra escuela es a partir que surge usted sabe que a partir de la tecnología y poder bucear en este en este espacio virtual no es cierto con la cantidad de información que hay nuestros estudiantes llegan a esa información no es cierto de que Chia Chino estuvo involucrado en esa en ese terrorismo de estado a partir de allí entonces ya para para el 2 de abril se puede se puede desarrollar en la en la en el recordatorio del 2 de abril que se hace en la escuela hacer el planteo a la familia y fomentar no es cierto comenzar a trabajar sobre lo que es Chia Chino y si realmente nos reconocíamos como escuela y si era bueno que una escuela pudiese llevar el nombre de de Chia Chino a partir de allí toda la investigación todo el trabajo con con la familia con los alumnos que fue realmente muy enriquecedor por supuesto comenzaron a surgir las cuestiones no es cierto de de que el trabajo estuvo guiado estuvo direccionado nada de eso ha ocurrido eso es subestimar al niño al estudiante en su pensamiento esto podemos decir que es un trabajo genuino de nuestros estudiantes que han tenido la preocupación el valor de la lucha yo creo que con el pensamiento crítico va acompañado del valor de la lucha y quiero decir lo siguiente el PRO la UCR en el que momento como oposición oculta lo propio lo individual sus posibles méritos detrás de los apellidos no Larreta Bullrich Macri etcétera cargos importantes en la sociedad sin embargo el valor de la lucha yo creo que con el pensamiento crítico va acompañado del valor de la lucha y quiero decir lo siguiente el PRO la UCR en el que momento como oposición oculta lo propio lo individual sus posibles méritos detrás de los apellidos Larreta Bullrich Macri etcétera cargos importantes en la sociedad sin embargo a la altura de las circunstancias tanto en combate en nuestras islas o acá en el continente porque vos lo señalabas Héctor este mismo detalle pero también yo agrego los que fallecieron acá en el continente con el abandono sufrido el abandono social porque en su momento además del abandono del Estado que vos lo señalaste hay un abandono social porque no pudimos responder a la altura de lo que estuvieron ustedes pero las luchas sociales continuaron en sus amplios objetivos y también en los más cotidianos que puede ser esto no un cambio de nombre en la escuela o el pan de todos los días y vos decís que la carga que tiene el guía chino es una carga negativa y por eso esta labor cotidiana tan importante como incluye cambiar el nombre es el valor es el valor de la lucha el valor de la lucha te aseguro que fue toda una lucha por lo que nos cuenta Emilio porque le tiraron para atrás nosotros estamos acostumbrados a eso que nos tiran para atrás las cosas te digo bueno es una es una construcción la lucha es una construcción y la noticia muy reciente del gesto político que el gobierno del frente de todos lo tenemos que decir ha tenido con el acuerdo Foradón y Duncan que vos lo acabas de nombrar es un aliento para el pasado y para el futuro los cambios de nombre también porque incluyen el pensamiento crítico incluyen las rectificaciones incluyen las mejoras entonces considero que hay que alegrarse y compartir los avances porque somos parte somos parte de estos pasos que se dan el protagonismo que tenemos en esos pasos no se pierde porque no se publiquen los apellidos de cada uno que ha intervenido los festejos sociales que tiene que ver con esto de de las organizaciones cooperativas de las convocatorias de los actos recordatorios o los actos festivos como el carnaval etcétera permiten historicidad historizar perdón el protagonismo que si tienen los logros obtenidos con las luchas y para usar una expresión muy popular no hay que sacar los pies del plato porque tenemos participación ya sea activa o pasiva y responsabilidad en los resultados en los fracasos y en los triunfos creo que tenemos que reparar en esto para poder alentar la participación activa que a veces se reduce se limita a la sola presencia nosotros necesitamos de la presencia de cada uno de nosotros porque la lucha de los pueblos y en el en el bloque anterior pusieron canciones que tienen que ver con esto tiene que ver con eso con la presencia mira te puedo asegurar que lo que vimos en Jesús María tiene que ver con eso con un trabajo fino así pequeño de hormiga pero como dice la canción las hormiguitas no todas juntas son las que vencen y antes de seguir hablando con Emilio quiero destacar porque no termine de hablar cuando volvimos de Malvinas nos planteamos porque era derrota cuáles eran los errores de esas fuerzas armadas desde nuestro punto de vista hubo varias cuestiones de relaciones internacionales cuestiones militares específicas de abastecimiento y demás y ahí reparamos en dos cosas que yo no termine de explicar que son dos principios que tienen nuestras fuerzas armadas como dije la continuidad histórica en su momento que si tiene que ver con el ejército de San Martín pero no con el ejército de Virela entonces hay un error que hay que trabajar mucho para que se desprendan nuestras fuerzas armadas de quienes la quieren llevar más para el ejército de Virela que el de San Martín entonces ese es un problema les digo ya a ustedes porque nosotros estamos relacionados con gente de defensa y es algo que hay que trabajarlo mucho ¿eh? porque si no ellos dicen bueno la continuidad histórica esos problemas esos problemas se superan con el modelo con el modelo que cada uno de los ciudadanos eligen como gobierno el modelo pero para las fuerzas armadas como institución que ellos dicen que inclusive decían en su momento que eran anteriores a la patria porque están las milicias que se armaron contra la segunda invasión inglesa pero eso no tiene nada que ver porque esas milicias eran todo pueblo o sea que no eran anteriores a la patria esas milicias eran pueblos no eran las fuerzas armadas separadas del pueblo como nosotros que hicimos la colima en el 81 que estábamos mirando hacia la plata como si el pueblo de la plata fuera nuestro enemigo pero más allá de eso típico del sistema de seguridad nacional esos son dos conceptos o sea que en política de defensa lo hablamos inclusive con los organismos de derechos humanos el problema de cortar eso de que la continuidad histórica tiene que incluir la represión no, 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 no hay se arma esto lo dejamos en claro la continuidad histórica de nuestras fuerzas armadas dejando en claro que fue un error criminal las dictaduras cívico-militares y en especial el régimen del proceso de reorganización nacional y el otro principio para después darte paso a vos es lo que ellos llaman espíritu de cuerpo no, 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 no a ver cuando estás en el campo de batalla o cumpliendo una función de las fuerzas armadas para poder lograr los objetivos tiene que haber un espíritu de cuerpo tiene que haber un espíritu de equipo y hay que uno sostener al otro dentro de cada rol que te compete perfecto eso puede ser un espíritu de cuerpo defender a tu compañero es un espíritu de cuerpo pero no no asumir como propios de nuestras fuerzas armadas actos criminales aberrantes eso que hacían cuando hacían los fusilamientos y que hacían intervenir a distintos grados militares para que todos estuvieran comprometidos con el fusilamiento a nuestro pueblo a nuestro pueblo a la gente de nuestro pueblo tienen más que ver con mafia y espíritu criminal que con nuestras actuales fuerzas armadas de la democracia que saben que el espíritu de cuerpo sirve para pelear en la batalla contra el enemigo externo quería dejar en clave esos conceptos y bueno Emilio contanos cómo trabajan sobre la comunidad educativa sobre los chicos si puede ser o lo que vos quieras hablar sí, mira hola, hola sí, te escuchamos sí, Carlos perdón, Héctor agradecerte a vos y a César que nos acompañaron quedó pendiente una nota que tengo que enviarla y otros registros que ya te voy a hacer llegar mira estamos recuperando de a poco después del año de pandemia y recuperándonos para que la cooperativa vuelva a funcionar la estamos refuncionalizando muy paulatinamente con nuestros niños es un trabajo con escuela primaria eso hay que recalcarlo lo quiero resaltar porque son niños de hasta 12 años y esta justamente este valor del trabajo solidario del trabajo con el otro que se destaca en el cooperativismo nosotros lo trabajamos en nuestra escuela no lo dejamos en palabras vacías lo llevamos a la acción con errores por supuesto y tratamos de 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 enmendarlo de de volver a a sobre la marcha y esa es la forma que tenemos de trabajar con nuestros alumnos son ellos los que a partir de ya de las bienes ya comenzamos con las elecciones en nuestro nuestro grupo de cuarto y sexto grado para conformar nuestra cooperativa nuevamente y que ya empieza a funcionar hacen trabajos por ejemplo este año vamos a estar focalizados en el ambiente en trabajo realmente de de recuperación de de árboles de de árboles autóctonos en la crianza se dice de árboles autóctonos para poder reforestar nuestra zona que que está tan tan golpeada ¿no cierto? por por la agroindustria es un poco este la propuesta que tenemos como escuela primaria para nuestros alumnos quiero resaltar también esto que decís Héctor que siempre en nuestros actos nosotros resaltamos el ejército de San Martín el ejército de Belgrano el ejército ¿no cierto? de María Remedios de Escalada que aquella primera Argentina que que acompañó a Belgrano ¿no cierto? y dio su vida aquella era pardo que reconocía como la capitana y lastimosamente o lamentablemente nosotros en nuestra sociedad tenemos que todavía fíjate vos este acto que lo tendríamos que haber realizado el 20 de noviembre pasado lo tuvimos que trasladar a este 27 de febrero primer día del ciclo lectivo de este año que también nos dio una alegría porque coincidió esas coincidencias del destino que pudiéramos inaugurar el nombre de nuestra escuela y también con esa primera como es con esa primera enanobolación se dice de la bandera a orillas de la barranca del río Paraná que lo realizó Belgrano que fue todo un honor también y en nuestra zona te decía persisten muchos aquellos representantes de ese ejército de Galtieri de Videla de Menéndez Menéndez muy fuerte en nuestra zona pero bueno a pesar de eso la perla seguimos la tan famosa y nefasta centro de detención de la perla el más conocido de Córdoba sí es así como vos decís pero bueno si vos generas conciencia vos sabés que nosotros a lo largo de los años hablando con distintos ministros de defensa planteamos muchachos está muy bien lo que se está haciendo cambiar los planes quizás cambiar algunos docentes dejar que por ahí puede haber un docente con un discurso autoritario tiene que haber tres con un discurso democrático es así es así no se prohíbe a otro pero salvo que sea una ofensa así flagrante o llamado a la sedición se reemplaza o se colocan o se forma en los cursos y demás la conciencia democrática pero también tiene que cambiar la plantilla porque si la plantilla de ingreso de la matrícula de los colegios de instituciones militares son de esas familias que vivieron y que tuvieron oficiales en la represión y va a ser muy difícil cambiar la mentalidad si se y me enorgullece que las actuales fuerzas armadas rechazaron los intentos macristas de incluirlas en la represión interna lo que me parece muy inteligente porque son un orgullo para nuestra ciudadanía siempre y cuando y sabemos que lo hacen cumplan con su función de defensa externa de nuestro pueblo y no hagan tareas de seguridad que corresponden a la fuerza de seguridad bajo el manejo obviamente democrático y de la justicia que tenía que ser otra justicia porque encima está todo medianamente o sea cosas que se mejoraron y cosas que se pudrieron por ejemplo antes teníamos cuando hubieron el juicio de las juntas y demás esa alta idea de la justicia y hoy está terriblemente por el piso porque así como las fuerzas armadas en su momento fueron el instrumento de intervención imperial en América Latina hoy el poder judicial es el movimiento el instrumento y eso pervierte todo porque son intereses contrarios a nuestro país vos sabés oyentes que estuvimos en una peña que hicieron muy linda y en una iglesia espero que el historiador lo impites lo queremos tener acá de una iglesia donde fueron velados luego de el magnicidio de Barrancayaco los restos de Facundo Quiroga y la verdad que muy muy interesante el estilo de la capilla toda la posta esa por la que pasaron muchos patriotas porque Jesús María pasa por Jesús María pasa el camino real que era el camino que unía al Virreinato del Río de la Plata con en este caso con el Alto Perú y luego el Virreinato de Lima del que dependimos del Perú del que dependimos en algún momento así que realmente para los que amamos la historia fue como volver a ver cosas que habíamos estudiado pero que no habíamos visto de manera directa y toda esa cultura que estaban generando ahí creo que hacen un espectáculo de música e historia ¿no Emilio? Sí, sí, sí el director de la estancia Museo Jesús María Carlos Ferreira Carlos Ferreira Bertone es un historiador y un amigo de nuestra escuela que nos estuvo acompañando en el acto Héctor y sí pone en valor todos estos espacios tanto la posta de Cinsacate como el lugar histórico de Barrancayaco donde ocurrió este panincidio y por supuesto la estancia Jesús María la estancia jesuítica de Jesús María lo lo ha jerarquizado con todo este tipo de eventos donde continuamente se realizan encuentros populares resaltando justamente y poniendo en valor y visibilizando algo por ejemplo que aquí en la zona años atrás no no hubiésemos imaginado por ejemplo la negritud la presencia de la negritud en la lucha de la independencia en los distintos ejércitos y como el ejército de Belgrano de San Martín ¿no es cierto? se ha nutrido de de estos compatriotas no te quepa la menor duda mira para que te cuento un detalle vos sabés que en el congreso hacen a veces una jornada por lo que falta ¿no? lo que falta política legislativa hay distintos grupos uno de ellos eran los afroargentinos y yo le digo a representantes de afroargentinos yo serví en Malvinas en el regimiento 7 que en realidad era un regimiento de mulatos de pardos y mulatos o sea mi regimiento que fue a Malvinas cuando lo organizó San Martín era de negros y de mulatos o sea mirá como es el asunto que lo tenemos visto eso esto es lo interesante de pensar que es entre todos la pandemia ha traído este eslogan que nos salvamos entre todos y pues bien las luchas también son entre todos y cuando decimos bueno este barrio es más complicado porque tenemos vecinos que tienen esta historicidad yo hablaba de la historicidad de los apellidos esta historicidad que cada uno la sabe y a veces en la comunidad del barrio la sabemos todos o en la comunidad social nacional también la sabemos es entre todos y cuesta un poquito más hasta que uno no los convence hasta que participan en la votación por ejemplo del nombre de la escuela pero sin embargo no podemos caer en la misma actitud de la que sufrimos porque a nosotros también se nos niegan derechos los derechos a la justicia los derechos a la igualdad no en la educación los derechos a la salud los derechos a una vivienda digna los derechos a un trabajo bien remunerado los derechos a la distribución más equitativa dentro de un sistema capitalista pues bien es entre todos y es por eso yo marcaba el valor de las luchas porque lleva mucho tiempo lleva mucho empeño los docentes lo saben porque a diario hacen un ejercicio en relación al pensamiento crítico que es constante sí Emilio bueno vos me estabas diciendo que yo te interrumpí por fijarte que también nosotros hemos buceado y acá está muy impulsado el tema de nuestra comunidad afro-argentina ¿no? nos decías eso que habían descubierto todo un pasado afro-argentino ¿sí? sí es así es más las representaciones que muchas veces Carlos Carrella Bertone el director del museo nos acerca con distintos eventos para ilustrar un poco a nuestra comunidad y antes me gustaría que me agradecer a todas las dos docentes el personal docente a toda la comunidad a los padres que se han animado y han participado de esta de este proceso que realmente es fundacional es refundacional para la escuela trabajar sobre la identidad como recién la compañera aquí Gabriela también lo ha dicho nuestra supervisora general cuando desarrollamos el acto no es otra cosa la identidad nos da la forma una escuela como nos nosotros nos estaba mucho realmente posicionarnos como docente frente al niño llevando el nombre de alguien que sabíamos que había sido partícipe de 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 ese proceso lamentable de de no cierto de de gobierno de facto de de terrorismo y lo que se ha logrado realmente yo soy nada más que el trabajo realmente acercate el micrófono a la boca como digo siempre lo han realizado hola hola lo han realizado los estudiantes los docentes y los padres que entendieron que cuál era el valor de este de este proceso de identidad o de cambio de nombre de nuestra escuela eso quiero dejar bien en claro como director soy nada más que el guía nada más que el que a ver el que no nada más no busco los los protagonistas reales son los alumnos nuestros ex alumnos nuestros alumnos y nuestros pacientes sí pero vos impulsas para yo lo quería decirle para vamos a hacer algo interesante yo decía perdón perdón no está bien dale por eso yo decía el pie en los platos es toda la comunidad educativa cada uno cada vecino aún el que no tiene alumnos en la escuela cada docente cada trabajador de la limpieza es todo no hay el triunfo es de todo por eso la alegría por eso el festejo por eso se lo merecen bueno entonces vamos a darle un aplauso como se corresponde acá vamos a aplaudir Gabriela vamos a aplaudirlos a toda la comunidad de Jesús María de la escuela de la escuela héroes y heroínas de Malvinas como corresponde un aplauso grande de sus compatriotas desde acá y muchas gracias por hacernos parte y estamos en contacto Emilio muchas gracias un saludo a todos los compañeros y compañeras muchas gracias y a tu un abrazo grande gracias a vos y continuamos con rebeldes por Malvinas y si voy a pedir que pases por favor Dayana una grabación que hay que es del compañero presidente del CBCIN hablando del centro de veteranos de guerra de Berillo en Senada que habla Jorge Di Pietro veterano de guerra es combatiente del regimiento 7 de Winnersrich sobre el tema importante de haber estado ayer para impulsar leyes que tienen que ver con nosotros quienes servimos en Malvinas estamos aquí presentes en la inauguración de las nuevas años legislativos sobre todo por una serie de proyectos que tenemos los exconcritos combatientes de Malvinas que formamos parte de la mesa coincidencia de Malvinas estoy con el presidente del CBCIN realmente un grupo que hace mucho trabajo para la comunidad y que nos llena de orgullo Jorge Di Pietro y quería que nos diga cuál es el objetivo de estar aquí en la apertura legislativa Héctor querido buen día bueno gracias por tus palabras vos sabés que nosotros somos integrantes de esta mesa todos los que confluimos acá hoy a esta asamblea legislativa somos integrantes desde la mesa me coma y hoy venimos a reclamar que los integrantes del congreso los diputados y los senadores den quorum para que el proyecto de ley que fue presentado el año pasado por Victoria Tolosa Paz y por el diputado Aldo Leiva hoy Victoria Tolosa Paz ministra de desarrollo que tiene que ver con el reconocimiento histórico que el estado nos debe del año 82 al año 90 se transforme en ley y que es una de las asignaturas pendientes que todavía tiene el estado nacional de otras con nuestro sector eso se basa en que la ley 23.488 sancionada en el año 1990 se percibió a partir del año 91 para los ex soldados congritos combatientes que vinimos con vida y los familiares de los caídos cobraron a la finalización de la contienda bélica de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña así que lo que venimos a reclamar es el tratamiento de este proyecto los pibes de Malvinas como dice la canción ya tenemos 60 años estamos grandes y somos abuelos y necesitamos que el estado se acuerde y que no se olvide que por la sangre de Malvinas se reinstauró la democracia y hoy los señores legisladores el ejecutivo y el poder el poder judicial están sentados en esos sillones por la sangre de nuestros compañeros y por la traición de la dictadura cívico-militar eclesiástica y mediática creo que ha sido muy claro Jorge y lo comprometemos para venir a nuestro programa y para hablar sobre todo de un punto que nos encanta que es el trabajo de los ex conflictos combatientes por Malvinas en la comunidad muchas gracias Jorge no gracias a vos bueno creíamos que era importante pasar esta grabación sobre la labor que hicimos ayer en la que estuvimos nosotros tenemos dos páginas si las quieren ver una es propia del grupo por soberanía donde mostramos los distintos hechos y actos que hemos realizado durante el macrismo yendo a la embajada británica para que Mr. Ken no se sintiera tan cómodo con las concesiones que le hacía ese desgobierno yendo a la cancillería con esos carteles enormes de Macri y Fauri y este Fuerado y Duncan traición yendo a Expo Prado yendo por ejemplo algo que nos llena de orgullo cuando se decidió tomar este préstamo ilegítimo con el fondo monetario que puso a nuestro país inmenso con millones y millones de dólares por decir así en riqueza por sólo 44 mil millones de dólares ellos nos digitan la economía la verdad que el yugo que hizo Macri esa entrega fue criminal y bueno quizás nuestro gobierno al que hemos votado en dos oportunidades pero con el que disentimos tenía que haber dado una lucha un poco más fuerte en ese tema y los compañeros que son críticos respecto del tratamiento que se dio a la deuda externa nosotros los acompañamos porque sabemos que tienen razón este y bueno ese grupo luchó mucho para señalar la indominia que era el acuerdo forado y duncan y porque yo tengo un compañero llamado Alejandro de Andrea que es ex-concripto también competiente por Malvinas en el regimiento 7 y él siempre dice mira vos podés hacer lo que quieras pero meterte con Malvinas o sea entregar Malvinas te está metiendo conmigo y se mete con él y se mete con todos nosotros en eso tiene toda la razón y se mete con el pueblo porque nuestro pueblo por más que nos han bombardeado diciendo no tenemos que ser amigos de los anglosajones tenemos que estar dentro de su orden claro porque tenemos que estar en el orden que dicen ellos de los anglosajones porque le conviene a su negocio eso ustedes lo saben entonces este hemos resistido y vas a cualquier ciudad vas a cualquier pueblo y tiene una pintada sobre Malvinas y ves una camioneta que tiene Malvinas en celeste y blanco no pudieron estirpar lo que pertenece a nuestro pueblo pertenece a nuestro pueblo Gran Bretaña está a 12.700 kilómetros de Malvinas lo tiene como un enclave colonial para dominar el resto de nuestra Argentina y para para usurpar la Antártida como hizo con Malvinas nosotros estamos nada más que a 350 kilómetros de Malvinas de nuestras Islas Malvinas es parte de nuestra Argentina ocupada por unas fuerzas armadas coloniales e invasoras y eso no hay que olvidarlo nunca a pesar de que el macrismo quiso que nosotros lo olvidáramos el menemismo quiso que lo olvidáramos la dictadura usó una causa nacional que tanto amamos y la puso en riesgo de tal manera que ahora le dio la posibilidad de tener esa terrible base que construyeron los británicos entre 1985 y 1991 que es monte agradable lamentablemente ese fue el resultado de la decisión de la dictadura que después dicen muchos de la dictadura no Malvinas no es política no hay decisión más política más terrible que ir a una guerra y la tomaron ellos y sin consultar a nuestro pueblo porque cuando vamos a darle clase a los chicos en una primaria o en un secundario le decimos cuál es el arma más importante para volver a Malvinas y no le decimos un cañón o un avión le decimos esto la razón pensar pensar cada paso como hacen los anglosajones pero en este caso es decir los británicos y los norteamericanos pensarlo para nuestro pueblo y estamos terminando ahora que nos vemos nuestro programa y como decimos siempre hay un acto público como podía haber sido la apertura del congreso y se refiere en principio a las autoridades nacionales provinciales municipales a los empresarios artistas y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes compatriotas son los soberanos nunca lo olviden y acompáñennos la próxima semana porque esto se va a poner cada día mejor cada vez mejor ministro no 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 no